Y ten cuidado porque se escucha, ¿vale? Entonces tú le vas marcando aquí los puntos. Cuando acabe el primer set le das aquí. Y entonces saldrá continuo o start. Le das a start. Start. Para que se reinicie los puntos. O sea que acaba el set, le doy aquí y le das al start y ok. Y se vuelve a colocar así. Y otra vez así. Y hasta no hace falta nada más. Si tienes alguna duda, yo voy a estar allí. Si tienes alguna duda, me llaman. Y luego iré. Y el set, el que lo ha ganado ya se pone solo, ¿no? Ya tiene un auxiliar. Hace rato la tenían sola. Y el que doy aquí. 2 ¡Gracias! 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 ¡Saca, Argentina! 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 ¡Ibai! ¡Gracias! 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 Banco Argentina Banco Argentina Tiempo Guatemala Banco Argentina 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 Banco Argentina